pequeñas empresas cerraron definitivamente durante el 2020. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Mexicali, Lidia Granados Pacheco, declaró que la mayoría de las micro y pequeñas empresas que cerraron lo hicieron en los primeros tres meses después de que se anunció el cierre de negocios no esenciales. De origen pensamos que eran 40 días. Los micro negocios, los más pequeños, ellos desde los primeros 40 días dijeron no podemos seguir adelante. Hubo empresas pequeñas que, ok, podemos salir adelante un mes. En realidad, dos semanas, tres máximo, un mes. La mayoría de los micro y pequeños negocios cerraron en los primeros tres meses. El impacto en la Cámara de Comercio fue significativo. En el 2020 perdieron cerca de 500 afiliaciones y ahora el objetivo es recuperarlas. Los giros afectados expuso la presidenta de la Canaco fueron varios. Muchas de las necesidades que estos negocios cubrían fueron atendidas por las grandes cadenas comerciales. Hay negocios, por ejemplo, de cartado, de ropa, de librería, algunas papelerías, negocios pequeños de comida. Ahora sí que, mira, abarcan prácticamente todo lo que de alguna manera, de todas maneras, es necesario para toda la comunidad consumir para seguir adelante. Pero, a final de cuentas, el consumismo o las necesidades fueron sufragadas por los negocios grandes. Además de incentivar las afiliaciones, Lidia Granados anunció que la Cámara está trabajando en reactivar al menos el 50% de los negocios que cerraron en la pandemia, con el apoyo de sus agremiados y del sector gubernamental. Ahorita nosotros traemos una estadística donde más o menos debemos de llevar trabajados buscando que se reactiven la mitad. Entonces, vamos ahorita por el 50%, que son los otros 300, ver cómo logramos encaminarlos con el apoyo del gobierno, con el apoyo de los mismos comerciantes en buscando ser solidarios y con lo que sea necesario para poder salir una vez más triunfantes de esta situación. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Y el viernes pasado se registró en Mexicali el primer día de este 2021 en que los termómetros llegarán a los 40 grados centígrados, esto en anticipación a lo que será un tradicional verano caluroso para los cachanillas. La semana pasada, el pronóstico indicaba que habría una baja ligera en las temperaturas a partir de este martes con 36 grados, pero a partir del miércoles y hasta el fin de semana, las máximas se colocarán en 37 grados centígrados. La recomendación a toda la población de Mexicali por parte de Protección Civil y también para quienes vayan a visitar el municipio en los próximos cinco días, es evitar hacer actividades en periodo de mayor calor, que en Mexicali inicia de las 10 de la mañana y termina hasta las 5 de la tarde. A diferencia de los días antepasados de intenso calor, para los próximos días no se tiene pronosticados vientos en consideración en el municipio. Las temperaturas máximas, curiosamente nos marca que van a ser similares todos los días, nos está indicando 37 grados centígrados en termómetro. El día de hoy se indican 36, sin embargo a partir de mañana aumenta 37 grados centígrados para mañana miércoles, jueves, viernes, inclusive se extiende hasta el próximo día sábado. Vamos a tener días soleados, con sol pleno y vientos que en sus velocidades no van a superar los 15 kilómetros. En otra información, la semana pasada el cínico procurador del Ayuntamiento de Mexicali, Héctor Ceseña, anunció que dos oficiales de la Policía Municipal habían sido cesados, esto al haberles encontrado que contaban con antecedentes penales y otros siete fueron suspendidos por 15 días por diversas faltas. Este martes Héctor Ceseña confirmó que dos oficiales de la Corporación Cachanilla arrojaron resultados positivos en el examen de antidoping que se las aplicó recientemente. El síndico explicó que ambos oficiales cuentan con más de 10 años de experiencia en la fuerza policiaca y que actualmente están a la espera de recibir la confirmación de los resultados por parte del laboratorio de la Fiscalía General del Estado. Sí, efectivamente, tenían más de 10 años laborando, pero la ley establece que si un oficial sale positivo, pues hay que iniciar un procedimiento. Todos los oficiales tienen derecho a defenderse, todos tenemos nuestro derecho de presunción de inocencia y ellos sabrán de comparecer en un procedimiento. Estamos esperando que la Procuraduría de la Fiscalía nos remita el confirmatorio de la prueba. Los oficiales de la policía se les presume inocentes, esto hasta que se entregue la confirmación de resultados del examen de antidoping. Y en caso de ser positivo, se abrirá un procedimiento en su contra. Ellos están en etapa, estamos esperando el confirmatorio de la Fiscalía. En cuanto nos llegue el confirmatorio de la Fiscalía, entonces se abre el procedimiento. No están suspendidos hasta en tanto la sindicatura abre el procedimiento, vamos a solicitar que se suspendan. Lleva etapa, están en funciones, sí, están en funciones. No es rápido, no es rápido el proceso. Ha llegado el momento de un corte comercial, regresamos con más información. Hospital del Prado, con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado Oye, ¿estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia en ventas? ¿Eres bueno en relaciones públicas? ¿Conoces de medios y del mercado? A ti te estamos buscando. Si estudiaste alguna licenciatura como administración de empresas, comunicación o mercadotecnia, tú puedes ser parte del equipo de síntesis. Mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook. Recuerda, tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis. Gracias por continuar con nosotros. Y el día de ayer, nuestro compañero Alfredo Álvarez entrevistó al exalcalde de Tijuana, al licenciado Carlos Bustamante Enchondo, quien habló de diferentes temas. A continuación, le tenemos la entrevista completa. Continuamos con usted en síntesis. Estamos en lo álgido de una campaña electoral. El 6 de junio iremos a votar los bajacalifornianos con credencial vigente. Sin embargo, en el ir y venir de las campañas hay algunos incidentes que obedecen a los intereses personales, la sinprudencia, la estrategia. Vaya usted a saber. El caso es que el pasado fin de semana, en el debate para los candidatos de la alcaldía de Tijuana, el candidato Jorge Ramos, de la coalición Alianza, va por Baja California, del PRI, PAN, PRD, hizo alusión directa a un mal manejo, lo dijo no con tanta precisión, del ayuntamiento, que tampoco lo mencionó con sus nombres, pero se refirió claramente al 20 ayuntamiento que presidió Carlos Bustamante Enchondo. Don Carlos, gracias por estar aquí en el set con nosotros. Pues alusión directa, ¿para qué lo vemos de otra manera? Fue directa y yo lo que entendí es mal manejo se refirió. Me imagino que esto a usted no le causa simpatía, tomando en consideración que hay una intercesión muy grande en el contrato al que él se puede haber referido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que fue una cosa que no veo el caso que haya mencionado, porque yo no tengo nada que ver. Ahorita vengo con mi derecho que tengo de ciudadano de defenderme y también obviamente mi gobierno que presidí, el 20 ayuntamiento. Lo que se refería era el contrato de luminarias que se firmó en mi administración. Nosotros, antes de que entrara yo, el señor Ramos me pidió que él tenía yo organizado hacer una concesión a una empresa privada para restaurar las luminarias. Que si yo estaba de acuerdo en que lo hiciera, le dije que no estaba de acuerdo porque yo no estoy de acuerdo que le quitaba trabajo a los del sindicato para empezar. Pero además yo decía, si la podemos comprar y pagarla dentro de mis tres años, mejor. Así que entonces hicimos una licitación nacional, participaron cinco empresas, ganó una empresa de México que en aquel entonces era la mejor, Solar Basics. Fue un contrato de 150 millones. Se pidió una línea de crédito en Bancomer, ex profeso para eso. Con los tres años se amortizaba, como es la ley. Y nosotros cumplimos con esa, además incluía una fianza por si había una falla de la cantidad del contrato. Obviamente se alcanzaron a instalar 55 mil luminarias. Nosotros ya no pudimos terminar porque así es el tiempo que se dio. Obviamente el crédito de los 150 millones se pagaron. Se le retuvo cuatro millones de último pago a la empresa para que entregara bien. Sale mi administración, en la administración del doctor Aztezarán, deciden pagarle y deciden cancelar todo lo que fue la fianza que garantizaba cualquier falla. ¿Por qué lo hicieron? Yo no sé. Eso que lo diga él. Pero nosotros cumplimos en todo. Es más, terminando la administración, la administración entrante de Aztezarán, hicieron una investigación de, ¿cómo se llama?, de todo el proyecto. No pudieron encontrar nada. Su sindicatura nos exoneró de cualquier duda que hubiera. Es decir que se licita, Sola Basic gana la licitación, se instala una buena parte, pero cuando ustedes dejan el ayuntamiento, pagan el crédito y queda a favor como fianza ese monto de cuatro millones. Lo que pasó de ahí en adelante ya es cosa del 21 ayuntamiento, pero lo que haya pasado no fue deuda. Y fue totalmente falso lo que dijo el señor Ramos, porque se hizo la obra, ahí está, que la administración después no tuvo el cuidado del mantenimiento. Pues fallan, todos los focos fallan. Entonces, si no le dieron mantenimiento... Por eso las fianzas, para que las compañías cumplan. Así es. Pero ¿por qué lo soltó? No sé. Pero lo que estoy defendiendo es la administración nuestra, de que nosotros hicimos las cosas correctas, y yo no entiendo para qué me suben en una elección que no tengo nada que ver. Yo vengo como el que tengo derecho a defender el prestigio de mi administración. Pero fuera de eso, ¿de qué servía eso? El calor de la contienda, quizá por tratar de contestar con un derechazo, pero bueno, de alguna manera pierde el calibre o la dirección del derechazo, ¿no? Y dijo, pues vamos contra la administración, porque en algún momento la candidata, Lorecín Sunza, que hizo la alusión, es la que lo increpó, tuvo alguna función en ese ayuntamiento, pero bueno, se brincó del puesto que tuvo la hoy candidata y se fue hasta arriba, ¿no? Porque al haber hecho alusión, pues el alcalde es el responsable, ¿no? Pues sí, mira, yo lo que... No entiendo por qué se incendió así. Lo que le preguntaron, estaba el tema de la infraestructura que hace falta, y la pregunta era si iban a endeudar más. Entonces, si vemos la deuda que ellos dejaron, el PIB costó una obra de mil setecientos millones. ustedes hicieron una renegociación de esa deuda. Sí, porque a los 30 días que entré yo de alcalde se vencían mil doscientos millones, este... después de... en términos de los anteriores, ellos pagaron los más intereses. Y tenía... el contrato era con una empresa privada, CEMEX, que hizo el proyecto, hizo la obra, puso obviamente el cemento, y le dieron un crédito con una tasa de diez y medio por ciento, y al crédito darle a una empresa privada, no un banco, tenían que pagar IVA también. Ah, caray. Y el IVA de ese monto es un dinero, ¿no? Era un dieciséis de los mil y pico de millones, ¿no? Bancomer prestó el dinero con un interés más bajo. No, no, Bancomer prestó el dinero de las luminarias. Lo del PIB lo prestó CEMEX. Sí. Y cuando ustedes hacen la renegociación, bajaron el monto total de deuda. Sí, porque además traía entre lo que él endeudó y las otras dos administraciones, era una garantía del ciento tres por ciento de los fondos federales. Entonces, se vencía el crédito y me dejaban amarrado. Los fondos federales estaban para garantizar lo otro. Entonces, fui... De no haber pagado se hubieran quedado sin dinero ni para operar el ayuntamiento. Para nada. Fuimos nosotros con en aquel entonces Pedro Aspe, que ya no era secretario de Hacienda, hicimos un refinanciamiento y se pagó no lo más lo del PIB, se pagó todo lo de lo de las otras dos administraciones en un crédito global entre Banorte y Banobras. pero para hacer eso, de casualidad habían hecho la administración de Ramos con CEMEX un castigo de doscientos millones si se refinanciaba o se prepagaba. Ah, caray. Una pena convencional pero muy alta, ¿no? Doscientos millones. La tuvimos que pagar, se pagó también. Pero es que ya estaba firmada, ¿no? La dejó firmada a Jorge Ramos. Claro. Y al renegociar se tuvo que pagar pero aún así se ahorró dinero, ¿no? Pues sí, bastante porque además liberamos del doscientos tres por ciento de las garantías de los fondos federales, bajamos a setenta, más o menos, y bajamos la tasa a dos, tres puntos y no pagamos IVA y además le dejamos una cláusula que el que viniera si quería refinanciar no había castigo de prepago. ¿Cómo lo hicieron? Pregúntenle. Ya para terminar, usted en su experiencia en el empresariado, la experiencia que tuvo administrando la ciudad, ¿hay historias de terror? Me platican que hay municipios que firman con setenta y cinco por ciento de beneficio para los concesionarios, como esto es la pena convencional, digo, si yo hago refinanciamiento, bueno, a ti te pago, ¿cuál es tu problema? Doscientos millones es mucho dinero. ¿No los asesoran? ¿Por qué toman a veces ese tipo de decisiones quienes nos mandan? Pues pregúntenle al que los firma. Pero hay asesores que te podrían decir, oye, no, espérame. Pues tú puedes tener a los otros asesores porque si tú no le haces caso de nada sirven los asesores. Y el pueblo a pagar, ¿no? Todavía. Todavía, sí. Bueno, don Carlos Bustamante, gracias por este comentario. ¿Una opinión general como empresario, el panorama político, que la gente vote, ¿no? Yo creo que es la única manera porque si no votamos no tenemos derecho de quejarnos de lo que hace un alcalde, un gobernador, un presidente. Tenemos que votar. Y votar libremente. Libremente. Que no se deje manipular por nada ni por nadie, que vaya ni voten. Las leyes ahí están. Hay confianza en que la elección es transparente, ¿no? Yo sí. Tenemos años teniendo elecciones transparentes. Hay que ir a votar y con más derecho exigir, ¿no? Así es, para poder exigir. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, más información en síntesis iniciando la semana con los temas políticos que cobran mayor importancia y se van a poner más candentes, que ser. Téngalo por seguro. Aquí le estaremos haciendo el resumen puntual. Pausa y volvemos. Hospital del Prado. Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos. Desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. Síntesis te envía las noticias y promociones vía WhatsApp. Añade a tu lista de contactos el número 664-790-5091 con el nombre Síntesis TV. Envía la palabra hecho por WhatsApp y recibirás respuesta al instante. Estar informado es estar en síntesis. Gracias por continuar con nosotros y miren Síntesis TV. Continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa donde especialistas de Hospital El Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de la semana a la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital El Prado El bienestar de nuestros pacientes visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para obtener una respuesta clara al respecto. Los quistes de la matriz no es que los tenga adentro. Generalmente en la matriz son de los músculos de la matriz y no son quistes. Los quistes son en los ovarios aunque sí pueden condicionarse y se deben de quitar con cirugía sobre todo cuando hay problemas para el embarazo y esto se puede quitar no se quita con medicamentos sino es quirúrgico. Los desgarros musculares son frecuentes en personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio y no hacen calentamiento para hacerlo. El desgarro se alivia siempre con reposo, con relajantes musculares y con energésicos y luego regresar a hacer ejercicio en una forma ordenada supervisada y con reivindicación. Los síntomas de un perio infarto por lo general son dolor o presión en la parte del pecho, puede haber sudoración fría, puede haber falta de aire, podemos sentir el dolor que se nos va hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo o hacia el hombro y hacia ese lado pero también puede haber un dolor en la boca del estómago entonces no siempre son los mismos síntomas de un preinfarto pueden variar hay personas que duran menos de un minuto hay gente que le dura más tiempo entonces estos síntomas de preinfarto no son tan sencillos de decir como es que tuve el dolor se me fue el brazo y eso es un infarto como puede ser puede resultar que no sea un infarto sin embargo siempre hay que tener estar muy atentos y no minimizarlos y decir no, no es nada no tienes nada y se te va a quitar siempre si está persistiendo el dolor o se está presentando con forma recurrente se tiene que acudir a revisión a que lo valoren que le apulten el corazón que le tomen un electrocardiograma su radiografía de tórax esos son los exámenes de rutina para ver cómo está funcionando el corazón y de ahí se van a tomar decisiones para un ecocardiograma toma de enzimas los demás exámenes que se utilizan para hacer un diagnóstico definitivo de un infarto entonces siempre hay que descartar eso porque otra vez estos síntomas se confunden cuando tenemos ansiedad tenemos estrés estamos muy angustiados entonces podemos presentar este tipo de síntomas sin ser necesario que sea un infarto pero entonces como les decía al principio repito es muy importante no dejarlos y acudir a que se les haga un diagnóstico ya definitivo si hay datos de que esté padeciendo el corazón o si simplemente se cuestiona emocional con esta información nos vamos a corte comercial regresamos con más la población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos no te quedes atrás la naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctenos en línea Bankers Hill Law Firm comunicación confianza y respeto bienvenidos a Hospital del Prado nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención seguridad y contribuir a la protección de la salud el bienestar de nuestros pacientes visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad Hospital del Prado oye ¿estás buscando trabajo? ¿tienes experiencia en ventas? ¿eres bueno en relaciones públicas? ¿conoces de medios y del mercado? a ti te estamos buscando si estudiaste alguna licenciatura como administración de empresas comunicación o mercadotecnia tú puedes ser parte del equipo de síntesis mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook recuerda tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis gracias por continuar con nosotros el partido de Baja California es el único partido político local que contendrá en la elección del 2021 y para consolidar su proyecto en este proceso electoral se buscó a los mejores ciudadanos y ciudadanas para incorporarse a las candidaturas sin necesidad de estar afiliados al partido tal es el caso de Elvira Flores una ciudadana mexicalense con más de 30 años de experiencia en apoyo a los cachanillas más necesarios